¿Qué es la idea de ser médica? Y a la pediatría le debo lo que hoy recibo, que es un premio a la solidaridad, al compromiso. Por eso lo comparto con mis colegas, con todos, con los que ya no están, a quienes amé incondicionalmente, como quiero a los que están y con ellos los quiero compartir porque creo que es un premio a la labor del pediatra, a la pediatría. A mí me toca llevar la posta este año, pero la podemos ir intercambiando tranquilamente porque es un mérito al estar, al compromiso y a la solidaridad y al estar frente a la familia y frente a una criatura que siempre está demandando de nosotros. En realidad esto es muy corto, muy agradecida a todas aquellas personas que se acordaron de mí y me han hecho repasar en muy pocos minutos miles de recuerdos y de historias. Así que muchísimas gracias. Es todo lo que a uno se anima a decir, pero lo comparto. Con el alma entregada al cuidado y el oído en alerta para escuchar el llanto. El corazón puesto en órbita para motivar el aliento de esa madre que empuja y amarra, de ese niño que se larga al mundo buscando esas palmas seguras, esas manos que atrapan. Así está ella, con sus dedos repletos de experiencia, con la fuerza justa y la empatía perfecta. Fue la primera compañera de muchos. Sus antebrazos fueron la cuna más cálida de un montón. A ella que da bienvenidas como pocos, que atesora tantos llantos inocentes. A ella que con su labor y entrega diaria se destaca. A ella, la mejor amiga de la gente. La mejor amiga de la gente. Hola Graciela. La verdad que es una alegría poder venir a decirte todo lo que te queremos. Hola doctora Graciela. Bueno, ya tengo 23 años y acá tengo mi nena. Hola. Que gracias a vos, hoy estás sanita, está grande. Y bueno, yo también, con mis 23 años sigo acá, con mi pediatra de todos los días. Hola, me llamo Julieta y tengo 5 años y te quiero agradecer porque me cuidas de tanto. En lo personal de mi vida, en 32 años hace que me has acompañado con mis hijos, con mis nietos, en momentos muy difíciles. Esa es una emoción para mí, porque agradecerte a vos todo lo que hiciste por mí, por mi mamá y por mis hermanos. Y por ayudarme en un momento difícil, cuando era empezar a ser mamá, que capaz te hacía más caso vos que mi mamá. Entonces eso, para mí es un montón, porque si hoy Julieta está bien, es gracias a tu consejo y a tu ayuda. Los valores, Graciela, que destacamos de vos siempre fue tu humildad, tu generosidad, tus tiempos. Siempre estuviste dispuesta, no tenías horario, era llamarte y era sí estar, sí estar siempre. El mejor valor que tiene Graciela es que siempre estás, no importa si es de día, de madrugada, si llueve o truene. En miles de oportunidades, por problemas económicos que normalmente tenemos, siempre ha sido tan humilde y generosa en recibirme. Haber a ir, por ejemplo, al consultorio y que esté lleno de juguetes. Esa es la parte más linda de ir a la Graciela, que ella tiene su consultorio lleno de dibujitos y que piensan todos los nenes. Y te quiero agradecer mucho porque, porque, porque estoy sanita. Sos una mamá que me acompañaste siempre para criar mis hijos, es invalorable. Y también lo que es lindo que yo veo, por ejemplo, ahora de grande, es que, chico de mi edad o más grande, por ejemplo, seguimos yendo a verla. Porque es lo lindo que tiene ella, que te va a seguir recibiendo, por más que estés viejito, ella va a seguir siendo la pediatra de todos. Te queremos. Me siento protegida con ella. Es como que si vos me das a elegir una persona que quiero que me cuide, va a ser Graciela. En los momentos de urgencia, o mejor hecho, cuando quedé embarazada, cuando me preguntaron quién quería que seas mi pediatra, dije, la chela y zampón. Y salí de la panza de mamá y vos dijiste, ¿quién quiere ese bebé? Y mi mamá dijo, yo. Y es una gran persona que te brinda esa sonrisa que tiene, que no se le va nunca, por más que no tenga ganas. Te quiero mucho, doctora. Muchos besos y muchos abrazos. Gracias, doctora. Un beso, Graciela. Te adoramos. Nuestro homenaje. A quien fue elegida por la ciudad como mejor amiga. Se para ellos no sólo empezarрутamente. Es que simplemente era una gran persona que me llevó al mã cuz肉. Ella estaba en forma masqué y estaba estripeado. Y yo creo que hubiera el día, dígale a... Y yo creo que a ella ya estaba. Y yo creo que en ese momento pues yo quería que llegué a estar. Y yo creo que la gente next crisis yistanía. Pero yo creo que cuando me 잘 nos chancesaste iguales se muchísimo. Yo. Y siellä the body. Gracias por ver el video.